Lo que faltan son complementación del servicio entre el sector público y el privado, lo que hace falta es mejor atención en las policlínicas del interior de cada departamento. No hay un sistema nacional de traslados y por lo tanto en algunos casos, si alguien se enferma o se lastima, no sé, en quebracho, pero tal vez tiene comés para la posibilidad de ir a buscarlo, pero hay departamentos donde una persona se lastima en el interior del departamento y la institución que tiene ambulancia no lo va a buscar, tiene que venir como puede atenderse. Eso nos parece que es un disparate, sobre todo porque las instituciones tienen un dinero importante que están recibiendo. Bueno, creemos que hay que complementar servicio con el sector público. Hoy AC es la mayor mutualista del país, la gente opta, sobre todo porque en AC no se pagan tickets y órdenes. Acá sigue habiendo grandes problemas, los largos tiempos de espera para que un especialista vea a la persona. Bueno, esos son cambios que tienen que darse en el sistema. Algunos dicen, no, bueno, hay un déficit muy importante y por lo tanto hay que ver cómo se cubre ese déficit. Y dicen otros, no, pero más impuestos, no. Bueno, yo digo, no sé, no sé. ¿Por qué no sé? Porque, primero, un sistema de salud a nivel nacional en ningún lado del mundo se cubre solamente con los ingresos de la seguridad social. La diferencia la pone el Estado. Segundo, yo creo que ponerle más impuestos a un trabajador, a un sector de las clases de la media, no. Ahora, yo visito el Uruguay y veo extensiones de campo vacía, enormes, o plantaciones de soja o algo de ganado. Bueno, capaz que quienes tienen esas enormes plantaciones de miles de hectáreas y capaz que van a tener que poner un poquito más.